Así, así, primero así, así, alto ahí, alto Marianito, alto ahí, ponte fuerte acá, las manos fuertes, las manos fuertes aquí, eso hijo, alto ahí, ah muchacho, otra vez, otra vez, vamos a repasar el capítulo, así, alto ahí, alto ahí, es que tú quieres ir para adelante, pero ño, 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 no, no, ño, 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 a ver muchachillo, esto aquí, así, eso, he hecho bien, dale, ahora está otra chica, 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 nene, y se voltea el bebé, y se voltea este bebé, ajá, pero lo vamos a regresar a su clase otra vez, vente, eso, para adelante, ahora el otro, he hecho, ahora aquí tienes que levantar estas manos así, aquí, levantar tu cuerpo, bien, eso, 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 así, así, así mi amor, ah muchachillo, ah, Mariano, ya me cachaste, Mariano, ándale, 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 ah muchachillo, qué dice, mejor al revés, mejor al revés, así, así paradito, así paradito, mi niño, verdad, que mi amor, ay, 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 arriba, arriba, esto, 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 mi amor, esto,